para activarlo. Este de acá es el más importante porque es el Gain. Oh, oh, oh. Hola, Socráticos. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Loco por los Pedales. En el día de hoy les traje... No, este pedal ya lo mostré. Les traje este pedal, que bueno, hace tiempo que lo tengo, hace un buen tiempo, pero quería probarlo ahora. Oh, Wampler Sovereign. Ahí está. Ahí ya se oscurece. Wampler Sovereign. Este pedal es una distorsión y hoy día les voy a mostrar cada uno de los controles y vamos a ver cómo suena, a escuchar cómo suena. Eso, vamos. Ya, Socráticos. Acá estamos con el Wampler Sovereign y este es mi sonido limpio. Cápsula del puente. Estoy con una guitarra Fender StatoCaster, un amplificador Marshall DSL20, un micrófono SM57 y ese es mi setup, digamos. Vamos a ver los controles rápidamente. La entrada, mi guitarra, la salida hacia el amplificador. Y al medio tiene un conector para 9 volt para un transformador. También puede usar pilas. La batería en realidad, una batería 9 volt. ¿Qué más tenemos acá? ¿Qué más tenemos acá? Cuatro controles y dos switches y un pulsador para activarlo. Este de acá es el más importante porque es el gain. Lo vamos a poner al mínimo para probarlo desde menos a más. Este de acá es el volumen. Después lo vamos a ir regulando. Este de acá es uno que se llama Mid-Contour, que es parecido a lo que tienen algunos amplificadores Marshall. Tienen este Mid-Contour que es un medio, una frecuencia de medio, pero no sé explicarla muy bien. Y acá tiene una perilla que dice Tone, Tone, que es un tono nomás. Aparte de eso trae estos dos switches que uno dice, es un switch que dice Vintage y Modern. Supuestamente para un sonido más Vintage es un sonido más moderno. Ahí vamos a ver qué es lo que hace cada uno. Y acá tiene uno un switch que dice Boost y Gain. O sea, un Gain normal y uno busteado arriba. Normal y todo así como al medio en realidad. Normal, normal y esto lo vamos a dejar súper bajo. El volumen también bajo y lo vamos a ir regulando con la guitarra. Y ahora lo activamos. Y no suena una mierda porque está con todo el Gain abajo. Así es que este pedal hay que subirle el Gain. Ahí, a ver. Tampoco suena la carga. Vamos a poner ahí. Estaba con el volumen muy bajo seguramente. Ya. Vamos a poner ahí un cuarto y le vamos a subir el volumen. Por ahí está sonando. Pero muy despacio. A ver. Bajémosle todo el Gain a ver si es verdad eso del... No. Igual suena. Pero súper despacio. En comparación con la guitarra limpia... En comparación con la guitarra limpia, suena muy despacio. Bueno, vamos a ir probando. Vamos a empezar probando el Gain. Debo le va a esto, güeya. Ya. Con el Gain, con la ganancia, también está subiendo el volumen de todo. Ahí ya estamos hablando. Entonces le vamos a bajar un poco el volumen. Ya. Busquemos el punto dulce de distorsión que más me guste a mí en realidad. Y después le voy a ir moviendo el resto de las cosas. A ver. Pongámosle más Gain. A ver. Por ahí estamos hablando. Ya. Veamos. Arreglémosle esto. El contour. Todo abajo para ver qué es lo que hace. Se escucha más opaco. Debo bajar por ahí. Pongámoslo todo a tope. Mid contour. Pongámoslo todo a tope. Suena súper... Harto más agudo. Ahí me gusta. Ya. Ya. Ahora probemos el tone. Todo abajo. Sí. Suena mucho más oscuro. A ver. Los dos abajo. Ah. Ya me acordé. Yo lo he usado como así. Ya. Pues se lo voy a bajar ahí. Y todo arriba. A ver cómo será. Súper agudo. Y si subo los dos... Y si subo los dos... La mansa cagadita. Ahí. A ver. Y al verres. Me gusta más ahí parece. Sí. Ya. Eso me gusta. Le voy a poner un poquito más de gain. Ahí nomás. Y ahora vamos a probar los switch. Este que dice modern y vintage. Estamos en modo vintage. Vamos al modern. Suena la ganancia más agresiva. Con más ganancia parece. Ahora vamos al boost. Suena súper agudo también. Cualquier ruido. Y realmente lo gusteó el sonido. Entonces le vamos a poner el boost. Pero le vamos a bajar al vintage. Tratemos de hacer un solo con eso. Bien. ¿Nos vemos? ¡Bien! Bien, suena bien, me gusta más el modo vintage, si sabía. A ver, nevole a todo, toda la potencia, mi mierda. Ahí, a ver, a ver. A ver que suene más grave, güa. A ver, a ver. El boost definitivamente le da mucho más ganancia, mucho más ganancia, mira. Y estoy en el modo modern. Vintage. El modo vintage suena como un poco menos claro, en realidad. Perfecto, yo creo que ahí estamos con el review. Cuéntenme qué les pareció este pedal, se lo comprarían ustedes. Ok, mi opinión final es que es una distorsión, no es una distorsión de alta ganancia. Es una distorsión que, a mi juicio, está muy equilibrada al punto de que tú puedes escuchar todavía, distinguir muy bien el timbre de tu guitarra. No sacrificáis tanto el timbre de tu guitarra con una buena ganancia y una buena distorsión. Este pedal, obviamente, que bueno, con este booster podía ser un buen solo. Así es que es una súper ayuda, pero si no te gusta el booster, podéis ponerle un overdrive. Y seguro que suena a todas rajas, a lo mejor a futuro hago eso. Qué más puedo decir de este pedal que me gustó y que no me gustó. En realidad este pedal yo lo tengo dentro de mis favoritos, así que no puedo decir muchas cosas malas sobre este pedal, porque en realidad me gusta. Es que en realidad es como para tocar rock, yo creo. Este pedal no te va a servir para tocar metal. Aunque si lo ponéis todo a tope, yo creo que sí te va a servir. Y con una guitarra con humbocker. Eso es todo por hoy, socráticos del ritmo. Cuídense, pórtense bien. Y nos vemos en otro capítulo de Loco por los Pedales. Chao.